Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar un par de detalles bastante interesantes de The Flash, una de las próximas películas del actual universo de DC. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes, de gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La cosa es que el marketing de The Flash ha ido un poco lento, y hemos tenido un par de vistazos oficiales por medio de distintos artes promocionales y artículos de colección, como este, que nos da un primer vistazo al Bad Wind del Batman de Michael Keaton. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy salió a la luz este nuevo material promocional conformado por cuatro figuras, una de Batman y tres versiones alternativas de Flash. El Batman claramente es el de Michael Keaton, quien según artes promocionales será un vigilante retirado que tiene que volver a la acción. Seguidamente tenemos al Flash principal, acompañado de la versión alternativa que también vimos en el tráiler, que porta un traje de Batman pintado. Hay que recalcar que el nombre de esta versión, según el material filtrado, es The Flash Barry Owen. Pero lo más importante de todo esto sin duda es el primer vistazo a Dark Flash, quien según rumores sería el villano principal de la película. Parece que en The Flash veremos a tres versiones alternativas del velocista interpretadas por Ezra Miller, o eso parecía indicarnos un arte conceptual donde pudiéramos ver a tres Barry Allen, y ahora este nuevo material promocional. Solo queda esperar a ver si alguna de estas versiones termina siendo el ya confirmado Dark Flash. Ahora, muy resumidamente se le asocia al Flash oscuro como una posible representación de la muerte en la Speed Force. Es un Barry Allen que ya falleció, pero la fuerza de velocidad usa su cuerpo moribundo para llevarle la muerte a los velocistas. The Flash llegará a los cines el 16 de junio de este año, y se espera que tengamos un nuevo avance durante el Super Bowl, que se llevará a cabo este 12 de febrero. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber cómo voy y le mostró like, si no estás suscrito gratis ayuda mucho, sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. Chao, chao.